Elías de Vida Adquiere el dominio, la propiedad de otro bien, que son en este caso, pueden ser los frutos, los frutos de una cosa, los frutos que produce una heredad, una propiedad. Entonces, lo que devienen estos frutos pueden ser civiles o pueden ser naturales. En el caso de los bienes naturales, ¿cuáles son? Son los que la naturaleza produce. Independiente si es que la naturaleza produce estos bienes con ayuda o sin ayuda de la industria humana. Les voy a poner un ejemplo. El hecho de que una persona tenga una plantación de cualquier tipo de frutos, por supuesto que es una industria humana, pero es la naturaleza la que produce estos frutos. En ese evento, esta accesión, es lógico que los dueños de los frutos son los dueños de la plantación, los dueños del terreno. Eso también se subsume para el caso de qué? Para el caso de una heredad donde existen bienes, donde existen árboles, plantaciones, cuestiones de cosecha. En ese evento, miren ustedes, la accesión, cómo se llega a adquirir el dominio. Hay otros tipos de accesiones también, pero la accesión no solamente es la cuestión de los frutos, sino también lo que se adhiere a la propiedad. En este caso, miren ustedes, también puede darse una situación que se denomina el aluvión. ¿Qué es el aluvión? Es una propiedad de inmueble, un bien raíz, una finca, precisamente en un terreno que tiene como lindero una ribera. Puede ser un río, puede ser inclusive la orilla del mar. En este caso, por el lento desplazamiento de las aguas y el cauce, el cauce se separa de la heredad de la orilla y va incrementando la superficie. Esto se denomina aluvión. En este caso, la propiedad, por supuesto, suerte para la persona que tiene, que está en esta situación, su propiedad va incrementándose. Otra, se da la adjunción. En este caso, ¿cuándo se da la adjunción? En este caso, pero en el caso de bienes muebles, cuando un bien es de una persona y otro bien es de otra persona, y entre los dos forman un solo cuerpo. Dependiendo, en este caso, hay ciertas particularidades. Cuando el uno bien tiene más valor de otro, al que se junta con o ser, podría ser el marco a un espejo. ¿De quién es el objeto? ¿De quién es el objeto? Podría ser del dueño del espejo, del dueño del marco. En esto hay que ver varias particularidades. ¿Cuál de los dos tiene mayor valor? Hay veces en que el espejo tiene más valor que el marco. O viceversa, el marco tiene más valor que el espejo. O también podría ser un anillo. Si es que el anillo se le incrusta a una piedra, que son de diferente dueño. ¿De quién es el anillo? Hay que ver estas consideraciones. En principio, el valor sentimental. Segundo, el valor material. ¿Sí? El valor material. ¿A quién pertenece el bien? Si es que es al dueño de lo que cuesta más o de lo que cuesta menos. ¿Cuáles son las particularidades? ¿Sí? O a lo mejor ambos de los dos. Dependiendo de estas circunstancias. ¿Sí? Pero en ese sentido, hay que conocer muy bien las particularidades para poder dar un criterio jurídico adecuado. Si tenemos una inquietud. Sí, desde el Condado Alto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Disculpe mi inquietud es verano. ¿Qué pasa? Que mi suegra quedó viuda y tiene un lotecito de unos 400 y pico de metros y nos dio... No le partió. Como le digo, ahorita dice que como ya está mayor, que todos los hijos estén ahí, que hagan sus casas. Ya. Son pedacitos de los de cada uno. ¿Cómo podemos hacer para hacer una escritura o una nota de comprimiento o alguna cosa para que conste que ella es de nosotros? En este caso, hay una situación que solamente se puede hablar de herencia el momento en que la persona fallece. Pero si bien es cierto, usted dice que su suegra se quedó viuda. Eso implica, o por lo menos vamos a asumir que el terreno era ya de las dos, digamos, de la sociedad conyugal que tenía su suegra con el esposo. Entonces, ya hay una situación de herencia. ¿Cuál? La herencia de su suegro. Entonces, el momento en que su suegro fallece, este bien que ellos tienen, este bien se divide en dos. El 50% corresponde a su suegra vía gananciales dentro de la sociedad conyugal que mantenía con su difunto suegro. El otro 50% habría que ver, y después de haber hecho los pagos que se deben hacer por cuestiones de mortuoria, cuestiones de todos los trámites que tengan que ver con el fallecimiento de una persona, ¿sí? En ese evento quedó un acervo. De ese acervo hay que ver si es que el cónyuge superviviente tiene o no los medios suficientes para poderse mantener. Caso contrario, tendría derecho, ¿sí? Por la porción conyugal, y esto sí se reparte dentro de los bienes de la sucesión, la porción conyugal, ¿sí? Que equivaldría más o menos a una cuarta parte, dependiendo de ciertas circunstancias, ¿sí? El otro, el acervo líquido, eso es lo que se divide en los herederos, pero en el evento, en el evento de que en este caso ya existe una herencia. Ahora, ¿qué es lo que podrían hacer? Ese derecho ya lo tienen los herederos, es decir, su esposo, porque estamos hablando de sus suegros, su esposo ya tiene ese derecho. En el otro evento, lo que yo le aconsejaría a su suegra es no hacer una simulación de actos jurídicos que se simula una compra-venta, porque dice, ah, te voy a dar como que te vendo, porque vía herencia no, es imposible dar en vida. Las herencias en vida no existen. Existen simulaciones de actos jurídicos que vienen, ¿de vienen en qué? En compra-venta, en donación, etcétera, etcétera. Lo que se podría hacer en este caso es un testamento, un testamento apegado a derecho, apegado a la ley, en el que se respetan todas las normativas legales que tienen que ver con las legítimas de rigor. En este caso existen legitimarios. Hay heredades, hay herencias en las que no existen legitimarios. ¿Cuáles son los legitimarios? Los legitimarios son los hijos, los hijos y los ascendientes. En este caso, los ascendientes de grado más próximo, es decir, los padres. Hay una situación. Cuando existen legitimarios, el que deja el testamento no puede dejar de observar y reconocer el derecho que ellos tienen. Cuando se deja solo legitimarios, a los legitimarios se les puede dejar inclusive todo, absolutamente todo. Es decir, la mitad, la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. Su suegra lo que debería hacer es hacerse asesorar y hacer un testamento. Si bien es cierto este testamento va a tener efecto única y exclusivamente cuando su suegra fallezca, no es menos cierto que es una expectativa de derecho que se verifica con la muerte. Pero es lo más aconsejable, es lo más aconsejable y lo más legal, es lo jurídicamente correcto. Es decir, si es que no hay otro medio de transmitir el dominio de precisamente lo que estamos hablando, porque la asociación por causa de muerte es otro de los modos de adquirir el dominio. Y en este caso podría ser una tradición, pero que había a título de qué? A título de compra-venta, a título de donación, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando no se dé una simulación de actos jurídicos, hay personas que los hacen. Por supuesto, si es que con esto no se perjudica absolutamente a nadie, bien lo podrían hacer. Porque miren ustedes, cuando se hace en vida, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden vender a uno solo y perjudican al resto. Tenemos otra inquietud. Sí, desde el centro de Quito. Buenos días. Buenos días. Doctor, buenos días. Por favor, indíqueme en qué contexto o qué significa que es el testamento hológrafo, doctor. Hológrafo. Hológrafo. Ya, hay una situación, mire. No hay una situación, doctor. Dios, 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 Dios. Bueno, eso quisiera saber, ¿qué testamento que se da en vida? Por favor, gracias, doctor. El testamento en vida. Hay una situación, todo testamento tiene que ser en vida. No hay testamento en muertos. No, ¿cuál que es el testamento? Primero, el testamento es un documento mediante el cual, en el que la persona que deja el testamento manifiesta su voluntad respecto de lo que él quiere y la finalidad que tengan sus bienes después de sus días. En consecuencia, este testamento necesariamente tiene que ser dado por la persona por el que tiene la propiedad. Y para esto no hay edad, ¿sí? Lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona. Porque no es que solamente las personas mayores de edad son las que se mueren. Tenemos otra inquietud. Sí, desde San Gorkí. Buenos días. Buenos días. Doctor, buenos días. Le pasa que quería preguntar. Ya me está separado de mi esposa, pero mi esposa no le deja de ir a mis hijos. Ya. Cada vez que yo necesito ir a dejar alguna contada, ella coge, se desaparece y se va de bien con su nueva relación. Entonces, ¿qué es lo que yo le doy para poder tener acceso a mis hijos? Ya, hay una situación. Mire, todas estas situaciones son reguladas. ¿Son reguladas por qué? Son reguladas por los jueces de la niñez y de la adolescencia. Usted tendría que recurrir ante uno de estos jueces. ¿Para qué? Por supuesto, usted tiene derechos y también tiene obligaciones. El derecho de ver a sus hijos y, por supuesto, la obligación de prestar los alimentos. Elías de Vida.